Que tu bebé crezca sal, ¿no? Ah, otra cosa, que es muy importante. Cuando ustedes tengan una discusión, o le entregas el robo a tu mamá, o a quien esté, y sálganse, y peleense, deschónganse lo que ustedes quieran, pero nunca enfrente de un bebé. Porque sí se nos queda. Y no queremos a rato regresiones para ver qué es lo que nos está molestando en la vida, porque eso lo trae una razón. La basura siempre trae una razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta aparecen con jerizos de veras. La cara, no. Gracias. 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 Gracias.